hola soy alice del banano gamer aquí en un nuevo video comentó acerca del día 25 del vuelta casetas de neón así que bueno vamos para ya es un bueno es un día común y corriente como todo bueno la mayoría así que veamos creo que son los mismos zombies de siempre que van a venir o no hay no los mismos de siempre a ver esta vez quiero traerme a como les diré hipnose que casi nunca la uso aunque es muy buena planta a ver a quien más quiero traer otras plantas por ejemplo a no penope hierba lupa así es buena pero siempre lo usamos a hongo y a rábano casero por dónde está rábano 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 y frijoles por si las cosas se ponen feas porque es muy probable que bueno pierda lo pendejo así que bueno a ver cómo nos va creo que sólo sean dos banderas o tres o no tres no con tres bueno y prácticamente ya la calle las zetas solares la la hierba lupa y el hongo es un muy buen equipo es así como si es algo que bueno que tengo que resaltar a ver y sólo es una bandera un pequeño tipo bueno un pequeño consejo cuando venga sólo es de una bandera y usted bueno más susto porque bien todos los hombres aquí bueno vienen bastantes son minutos que vendrán en tres banderas que vienen de golpen fueron un ratito verde 25 no 125 a ver este hay que voy a poner así que a ver esto lo pongo acá que más que más que más pongo el rábano castillero para acá y no nos vamos a poner el el de los detalles porque sería muy mucha casa de la de todos como aquí en serio se hubiera comido el bueno el caracón uy uy voy a poner por el mejor el joven te lo comete 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 lo que lo al momento para hacer es y no 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 se cargó el hongo hay está buena a ver rapero aquí otro rapero aquí que va a caer y uno arriba y uno y medio uno y medio uno y medio uno y medio abajo ay siempre que tienen con el hongo de ahí abajo no les está haciendo nada bueno así se los está comiendo pero no es tan mal a ver siento hacer esto pero lo voy a hacer a ver esto aquí y el hongo se queda con cara de what the fuck no le dejamos nada para comer a ver el hongo con bueno el hongo con varias casillas potenciar así es muy útil a ver uy 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 se está complicando la cosa pero ahí tiene bastante comida así que ni se moleste conmigo uy se comió hasta el zombie ese a ver este que se coma a su propia maquina si no lo han matado antes claro a ver veamos si lo está destruyendo solo que se va a tardar bueno lo fui uy no se quedó uno aquí no tengo nutrientes si no lo pondría ya a ver no sé a quien se comió pero se comió a uno roca no no se comieron un honguito me van a llevar todas las podadoras si es que no logro hacer algo antes pero no creo poder hacer nada bien y para colmo le toca a un zombie bueno un bien débil en serio me vienen como ochenta mil zombies fans a ver creo que solo aquí arriba voy a poder bueno lograr que no suceda algo malo podador automático a ver y si me llevan a todas mis podadoras para colmo solo me quedé con una y bueno chicos ya veinticinco completado aunque bueno ganamos bueno ganamos a lo bien como decir a lo bien por dedor si ganamos a lo bien perdedor que es lógico y bueno chicos recuerden que si les ha gustado el video pueden apoyar con un like favorito y suscribirnos al canal si no lo hacen así que nos vemos hasta la próxima